¡Premios Juventud! Nos encontramos con la melodía de la calle Tony Dice, hermano. ¿Cómo estamos? Perú te está que ver. Contento, estamos aquí apoyando a la juventud, a la nueva generación. Voy a presentar un premio aquí en Premios Juventud, pero dándole las gracias al apoyo que le han dado al tercer álbum, La Melodía de Ustedes, donde la gente ya se aprendió a un Prometo Olvidarte, el remix con Silvestre Dangón, hasta ver la escena con Arcángel. En este álbum está Don Omar, está Wisin, Daddy Yankee, Yandel. Es un álbum dedicado a la familia y los invitados más famosos que son mis hijos. Quiero darles las gracias de parte de mi pequeño Agar y de la familia Spina Records. El tercer álbum ha sido un éxito. Tony, yo te tengo que confesar algo, pero que quede entre nos, ¿ok? Déjame oírte, déjame oírte. Yo te quiero confesar algo, no le digas a nadie, pero yo no pretendo enamorarte. Yo no pretendo enamorarte, yo soy así, las trato bien. Nosotros somos así, fino como el Haze. Oye, hermano, ¿cuándo te vamos a tener por Perú? ¿Hay planes para Perú? Esperemos estar en Perú para septiembre, volvemos a una pequeña gira. Estuvimos en Lima, por allá, compartiendo con mi fan club, con Patricia Dice. Y quiero mandarle saludos a mi fan club de allá también de Perú. Pero contento porque había que paralizar un poquitito, meternos en el estudio y vestir la calle con música nueva. So, que este tercer álbum es dedicado a mi gente bonita allá en Perú, a mi fan club. De nuevo, un abrazo enorme y gracias Patricia Dice, mi fan club de allá de Perú. Un abrazo de parte de Tony Dice. Oye Tony, que sigan los éxitos, hermano, y síguenos, por favor, delitarnos con tu buena música. Gracias, que viva Perú, Tony Dice. Premios Juventud.